La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron Pero hoy, que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas Yo no fui riquito como ustedes cabrones, yo andaba descalzo No quiero amigos nuevos, mucho menos falsos Muchos de allá afuera quieren ver mi fracaso